Hola a todos chicos y chicas, soy Leo, bienvenido en un día más a Minecraft, en esta ocasión vamos a hacer un... O sea, me ha apetecido hacer un cocinador automático de pollos, estoy con la última actualización de Optifine si se ven las cosas raras como por ejemplo la luz dinámica, no sé si arreglárselo o no, pero bueno, me va bien así, no quiero tocarlo mucho porque me va bien, es lo importante. Tengo que terminar esto, por cierto también tengo mi caña de azúcar suficiente, porque ahora mismo llegué hasta el nivel 28. Y bueno, me voy a hacer un cocinador automático, no sé si el diseño que voy a hacer lo ha hecho alguien antes, no digo que sea mío, pero yo me hice un mundo, aparte, super plano de redstone, donde me puse a intentar diseñar por mí mismo un cocinador automático de pollos. Y yo creo que alguien lo ha hecho, pero bueno, no lo sé, vale, el mismo diseño. Oh Dios, va super bien, gracias. Es que tiene que tocar un montón de configuraciones, no vamos a hacer aquí, por cierto, el cocinador automático, espero que haya suficiente espacio, eso es super raro, eh. Vamos a ponerlo un poquito, 70, ¿puede ser 70? ¿Así? ¿Me cambia mucho? Algo, se veía muy raro, eh. Vale, y si lo pongo así, ¿eh? ¿Cuánto cambia? No cambia mucho, pero bueno, está mejor. Eh, lo vamos a hacer aquí. Básicamente, eh, como he dicho, no sé si el diseño es el mismo, ¿vale? Pero bueno, más o menos vamos a necesitar unas cuantas cosas de aquí, he hecho algunas de más por si acaso. Eh, pero básicamente va a ser esto, básicamente, básicamente, otra vez, va a ser un... Un creadero de pollos que va a generar huevos, los huevos caerán en la tolva, la tolva las dejará en un dispenser, el dispenser tendrá un detector de objetos, los disparará, creará gallinitas, cuando las gallinitas crezcan se quemarán con la lava y caerán en su cofre, ¿vale? He estado pensando yo en ponerlo automático completamente, pero a lo mejor es más fácil poner un botón y ya está. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque va a ser más fácil. Pero bueno, vamos a intentar hacer automático. Why not? Vas a pensar poniendo esto aquí, que ahora mismo no lo necesito, eh, los estos, los estos, la carne por aquí, eh, eh, esto, 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 y ya después los huevos. Así que vamos a poner primero un... un juego por aquí, ¿vale? Bien. Vamos a poner que el lanzador de huevos esté aquí, básicamente porque es más fácil. Ahora, esto lo quitamos ahí, tranquila, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Qué jodidón! Vale, ahora sí. Algunas cosas un poco raras, ¿eh? Pero bueno, este va a ser el dispensador de huevos y aquí va a estar el dispensador de lava. Que tiene que estar un bloque más arriba. Que el dispensador de huevos. Así que, aquí. Ya, ese es el de lava. Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer el detector de objetos. Vamos a ver un poquito de huevos, ¿verdad? No me falta así, ¿no? El detector de objetos para esto. Vale, necesitamos hacer un cubo de 3x3 menos de donde está el dispensador, ¿vale? Ahora ponemos un comparador, por ejemplo, aquí. Podemos ponerlo aquí también. Pero bueno, lo voy a hacer aquí. Ponemos uno aquí. Y otro aquí, ¿vale? Dos repeater, así. Así, ¿verdad? Uno mirando para allá y otro mirando para el dispensador. Quitamos esta antorcha, porque molesta. Vamos a ponerla aquí. También aparezca el monstruo. Y ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Ahora sí yo. De hecho, va a estar regular. Bueno, no, sí, sí. Está bien, está bien. No, no hay problema. Vale. Si yo, por ejemplo, ahora pongo aquí donde van a estar los pollos. Generándose todo el tiempo. Si ahora yo suelto esto. ¿Veis? Lo ha disparado. Y ahora lo ha acabado aquí. ¿Vale? Repito. Voy a tirar tres. Uno ha caído fuera, ¿vale? Pero bueno. El otro también ha caído fuera. Como veis, lo va a disparando bien, ¿vale? Lo va a disparar, que es lo importante. Perfecto. Vamos a hacer esto así. Por ahora. Después lo arreglaré. Una vez puesto todo esto, vamos a hacer así, para que quede más bonito. ¿Vale? Y ya. Ahora sí habría que empezar a poner el reloj que va a activar esto. Son dos relojes, ¿vale? Un reloj primario, que va a ser el que active esto. Y un reloj secundario, que va a ser el que se active el primero todo el tiempo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a empezar haciendo el primario. Necesito... Vale. Vamos a empezar a... Vamos a ponerlo aquí. De hecho, lo más aquí posible. Sería... Antorchas fuera. Aquí. Vamos a quitar las antorchas y que vamos a poner un nivel más arriba. No sé si tendré espacio suficiente. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Ya veremos. Seguramente habrá un modelo mucho más eficiente. Pero bueno. Aquí debería haber un bloque. Como este. ¿Vale? Un bloque aquí. Un polvo de restante aquí. Y... Un comparator mirando a este bloque. ¿Vale? Ahora. Un hopper mirando al comparator. Otro hopper mirando a este comparator. Quitamos este comparator. Un hopper mirando a este hopper. No a ese comparator. Pero... Quitamos este hopper. Y hacemos que se besen en un caído de su romántico. ¿Vale? Así. ¿Veis? ¿Cómo se besan? ¿Lo veis, verdad? Perfecto. Pues ahora ponemos otro comparator aquí. Un bloque aquí. Un polvito de restante aquí. ¿Vale? Tal que así. Ya necesitamos dos pistones. Que gracias a Dios. Menos mal que tenía borbaditas de slime. Porque no sabía si tenía o no. Pero sí. Ahora es importante que tengamos en cuenta. El lado para donde vamos a poner el pistón pegajoso. Porque si le ponemos el otro. No va a funcionar. Como vamos a poner el segundo reloj aquí. Este... El pistón pegajoso lo voy a poner aquí. ¿Vale? Mirando siempre hacia... O de más cerca posible el otro. ¿Vale? Para no tengamos que hacer 50 millones vueltas. Así. ¿Vale? Y ahora necesito un bloque de restante. Y esto es un reloj de restante. ¿Vale? Básicamente si yo cojo aquí. Y tiro 5 objetos. ¿Vale? A mí me estoy pilladito. Pilladito. Pero bueno. Ha habido un tiempo. Lo que pasa es que con los pocos FPS que tengo. No se ha podido ver. Pero... Este se activa y pasa aquí. ¿Vale? Y mantiene una señal en este cubo. Cuando se acabe la señal. Pues vuelve. ¿Vale? Es tan fácil como eso. Cuando se acaben los objetos. ¿Vale? Pero como veis solamente se ha activado una vez. No se ha activado dos veces. Entonces, para que se active siempre. Hago el segundo reloj. ¿Vale? El segundo reloj es tan fácil como coger esto así. Poner otro hopper aquí. No. Se no. Que también me vale. Pero bueno. Vamos a ver si me vale. Sí, creo que sí. De hecho, me viene estupefactántico. Estupefactántico. ¿Sabes? No sé ni hablar ya. Y bueno. Ponemos un comparator aquí. Ponemos un repetidor más aquí. Aquí. ¿Vale? Y un polvo de resto aquí. Y ya está. Y ponemos aquí un bloque. Ahora veis. Que va a estar activando todo el tiempo. Lo estáis escuchando. No lo estáis viendo. Seguramente por los mascos de FPS. Pero lo voy a quitar. ¿Vale? Y si ahora se ha quedado lúcido. O transparente. Porque sí. Vamos a cargarlo. Porque no me apetece verlo así. Ahora sí. Y. Básicamente esto va a estar activando todo el tiempo esto. Para que cuando se pare. Se vuelva a activar. ¿Vale? Y ya. Vamos a ir a dormir. Terminamos. Porque ya falta nada más que conectar ese reloj. Al dispensador con lava. Poner un poquito más bonito eso. Y poner las gallinas arriba. Por cierto. Todo quiero buscar los huevos. No son de los de puesto. Creo que están con el burro que cogí. Que cogí. O sea. Que encontré. Básicamente. Y que amaestré. Que está allá abajo. ¿Por qué me hice un burro? Porque dije. Un caballo o un burro. El burro por lo menos puede llevar cofres. Así que. Caballo. Vete a la. Y me quede con el burro. Vale. Hay que poner. Hay que hacer que la resta me vengase aquí. Ahora el problema es. No sé si voy a tener suficiente espacio. Para que la resta suba. Me explico. Me explico. Vale. Vamos a hacer así. Aquí tengo que poner entonces. Un bloquecillo. Para que. No se junta. Y si yo pongo. Bueno. Ahora el problema tendría. Un momento. Un momento. Que yo entienda que está pasando. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a subirlo un poquito más para acá. O sea. Vamos a salir. Uno más para acá. De hecho. Creo que voy a tener que buscar resto. Pero no pasa nada. No se lo llevamos a nadie. ¡Oh! Perfecto. Va todo genial. Ahora sí. Bien. Si ahora yo por ejemplo. Pongo un cubo de agua. No lo voy a poner. Pero si yo por ejemplo. Pongo. Un polvo de resta aquí. Vale. Y ahora pongo este aquí. Dios. Por favor eh. No sé que pasa. Un momento. O sea. Va super mal. Vamos a poner aquí. Un stack. O dos. Para que se active cada sitio de tiempo. Hay que tener en cuenta. Que se va a activar una vez. Vale. Se activa una vez. Ahora mismo está activado. Se activa. O sea. Ahora mismo está desactivado. Perdón. Entonces. Cuando se vuelva a activar. Disparará. Cuando se acabe el este. Disparará uno. ¿Vale? Recuerda. Hay tres. ¿Vale? Y aquí está. A 17. Ahora mismo. La lava no estaría. ¿Vale? Ahora se activaría. Dispararía la lava. Tendría que volver a activarse. Ahora mismo estaría la lava. De hecho. Ha disparado uno. ¿Veis? Perfecto. Ahora mismo estaría la lava. Puesta aquí. Por si haya. Si ha crecido algún pollo. Entonces se desactivaría. Tendría. Que volver a pasar. Llegaría aquí todo. ¿Vale? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Llegaría aquí toda la piedra. Se vuelve a activar. Y viene para acá. Empieza a pasar de nuevo. Y cuando vuelva de nuevo el bloque. Se desactiva la lava. ¿Vale? Tiene que ser dos viajes para que se desactive la lava. Y básicamente sería esto. Ahora vamos a hacer el generador de huevos. Básicamente voy a coger piedra. No sé si tengo suficiente piedra. Sí. Yo no quiero poner esta porque no me gusta. O sea. No. No me gusta. Y esta tampoco hace falta. ¿En verdad? Ahora sí. Bueno. En verdad. En verdad sí. Para que no se vea tan. Suamente horrible. Ahí me ha tirado otro. ¿Veis? Pero va bien. Voy a tirar los restos de aquí. Porque ya. Un poco vamos a limparla. Vamos a subir un poquito. ¿Vale? Yo lo haría hasta el techo. Para que ya quede encajado. Encuadrado. Y. Aquí tenemos que hacer. Como he dicho. El generador de huevos. Para hacer un generador de huevos. Básicamente lo único que tenemos que hacer. Es muy simple. Vamos a hacer un cubo. O un. Cubo entre comillas. Así. Y ponemos. Gallinas aquí. Para que sea realmente eficiente. Mientras más gallinas tengamos. Más huevos van a crear. O generar. Generar. Perdón. General. Generar. Así que. Lo bueno sería tener muchas gallinas. Muchísimas. Pero yo creo que con 10. Es suficiente. Ahora la cuestión es. Si con los huevos que he cogido allí. Si tengo suficientes. Va como a su rollo. Sabéis lo que quiero decir. Porque. No es que sea especialmente. Tengo que subir aquí. Porque tengo que poner una trapdoor. Por si quiero poner más gallinas. Voy a quitarlas. Entonces. Como no sé si va a ser suficiente. Muchos que lo podemos quitar. Y así podemos tirar los huevos. Tranquilamente. Vale. Voy a cerrar todo aquí chicos. Voy a dejar todo bonito. Voy a poner. Los huevos. Y me faltaría nada más que la lava. De hecho. Vamos a poner aquí un cristal. Para que se vea así. Como mueren las gallinas. Porque si. Ah y aquí falta también esto. Que no se me olvide. Aquí falta esto. Así. ¿Vale? No sé si morirán las gallinas o no. Yo creo que no. ¿Verdad? No sé. Es que me parece que no. Estaba haciendo pruebas. Pero no estoy seguro. La verdad. Pero bueno. Aquí falta la trapdoor. Que la podría haber puesto ahora. Y así no tengo que ponerla después. No. Vale. A ver. Trapdoor. Como veis. Cada sitio de tiempo se activa. Sí o sí. Así que. Las gallinas que crezcan en su momento. Morirán. Y las que no. Pues se quedarán ahí. Hasta que crezcan. Y ya. Vale. Por ahora sí chicos. Voy a cerrar todo esto. Y pongo los huevos. Y temíamos. Así que. Hasta ahora. Un momentillo eh. Vale. He dicho. Para qué. Para qué voy a. Para qué. O sea. Para qué lo voy a esconder. Ay Dios. Sí. Lo que tengo que hacer es terminarlo. Se me ha quedado muy poquito la verdad. Así que. He estado cerrando un poquitillo. He cambiado. Me faltaban bloques de estos. Y he cambiado más o menos. Donde están las gallinas. Las gallinas no pueden saltar un bloque y medio. La verdad. Porque si yo cojo un bloque normal. Y le pongo medio bloque encima. Es un bloque y medio. Cierto. No lo sé. Espero que sí. Tenía las texturas conectadas. No sé por qué. Con el Optifine. Pero bueno. Ya las he desconectado. Aunque bueno. Que hagan bonito también. De otra forma de ahí. Te he puesto así. Espero que no puedan saltar de ahí. Y con lo que tengo aquí. Me hayan bastado. Yo también. En vez de. Voy a poner el cubo de lava. Que no lo tengo aquí. Ahora voy a tirar todo eso de ahí. Tranquilos. A ver. Cubo de lava. A ver si se activa. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Por qué se ha quedado parado? ¿Por qué se ha quedado parado? ¿Se ha quedado todo parado? Al momento de aquí. Ha pasado algo raro. ¿He tocado algo? Fuck. Pero si funcionaba hace un rato. Me está comentando muchachos. A ver. Si yo quito todo esto. No. ¿Se quedan aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no funcionan? Ahora sí. No lo entiendo. Funcionaba, eh. Ahora mismo estaba lava ahí. Como podéis ver. Pero... ¿What is going on? A ver. Ahora se ha ido para allá. Pero... ¿Los objetos se quedan aquí? ¿Por qué? Bueno, en serio. No lo entiendo. ¿Pero pasas para allá? Bueno, eh... Bueno, no sé si esto... Si pongo dos. No, tío. Eh... Va como lo que le da la gana, eh. Va como le da la gana. De hecho... No estoy seguro. ¿De qué está pasando? Se te iba bien, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que he tomado? De hecho, mira. Ahora se ha ido la lava, seguramente. Ahora toda vez está ahí. Pero bueno. Cuando se vuelve a activar, que es para acá. Que no lo va a hacer nunca. Porque se queda aquí la piedra. Por alguna razón extraña. Pues debería... Debería... ¿Esto como algo que cambia a esto? ¿Debería dormir? Sí. Mucho además. No lo entiendo. Será al haber picado la piedra que había ahí... Que se ha jodido como una cosa. Porque es que no lo entiendo, eh. Yo... Yo creo que he grabado el suficiente tiempo como para escuchar 200 millones de veces. Por lo menos. O a menos de que haya estado jugando yo normal y no lo haya escuchado. No lo hayáis escuchado. Pero esto se activa y se desactiva todo el tiempo, eh. Porque ahora no. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerle nuevo. No tengo ningún problema. A ver. Esto emite señal. Pero esto se queda aquí. Hostia. Layer stack. Vamos a poner... No sé si es el reloj de esto el problema, eh. No lo sé. Como ahora va mal, ¿por qué sí? Igual si lo ponemos así de otra forma, eh. Y un objeto. Uno. ¿Cómo si esto no se activara, tío? No lo entiendo, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora vas bien? Vamos a ver. Un momento, a ver. Son 32 nada más. Así que debería. A ver, a ver. Porque ya me tiene intrigado. Ahora la lava está activa. Ahora no debería estar la lava. El Q está lleno de lava. Pero aquí seguramente todavía se vea la lava. Ah, no. Pues ahora tiene pinta de ir bien. Sí, ahora va bien. ¿Por qué no? Bueno, ya habéis visto. Ya se es el último. Vamos a tirar los huevos. Esperemos que tengamos suerte. No, lo sé. Necesito 10. En teoría. A ver. Uno. ¡No, no te mueras! No, tío. ¿Por qué te has muerto? Madre mía. ¿Ha caído uno? No. ¿En serio no va a salir ninguno? ¡No! ¡No, tío! Bueno, la cosa es llenar aquí de pollos, ¿vale? Voy a tener que matarte. Es que no hay forma de que suba. Voy a conseguir más huevos y los pondré. Así que hasta ahora. No sé. Voy a estar 5 millones de años dando vueltas. Así que esperadme un momento, ¿vale, chicos? Hasta ahora. Bueno, mejor no. ¿Para qué? Vamos a acabar ya el vídeo y ya está. Acabamos el vídeo aquí. Lo único que tenéis que hacer, como he dicho, poner los huevos ahí. Preferiblemente que no moran los pollos que me he puesto yo. Una vez que pongáis los huevos ya está. ¿Vale? En fin. Se acabó. Vamos a cerrar aquí. ¿Me faltan dos bloques? ¿En serio? ¿Dos bloques? ¿Por qué? Ah, me falta uno. Es peor. Me falta uno. Ah, dos. Porque puedo quitarlo. Me sacaste. Voy a poner dos y acabamos el vídeo. Pero si os ha gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado, si os ha parecido entretenido, si os ha parecido útil, servido o cordial, me podéis darle un like. Os lo agradezco mucho. Buscan los bloques que tengo que tener por aquí. Ah, no tengo más. Cómo mola. Vamos a ser unos cuantos. Yo qué sé. Así que, bueno, si tenéis alguna duda, me dejáis en los comentarios. Si creéis que hay una forma más eficiente o no sé, podéis dejarla también en los comentarios. Yo digo, es mi forma más o menos. Yo creo que el diseño es el más simple del mundo. Así que lo tiene que haber hecho alguien. Pero así tengo comida. Pero bueno, lo he intentado hacer yo por mí mismo. Así que es lo que importa. Vamos a ver si tengo ya los cubos. No. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos. Pero, como he dicho, que os haya gustado. Si queréis, podéis suscribirme a mi canal. Les subo el lunes a viernes todos los días. También podéis, como he dicho, darme un like o dejarme en los comentarios vuestras sugerencias. Ah, mira, si tengo aquí un cubo. ¿Ah? ¿Ah? A veces soy idiota. Pero bueno, es que este cubo no lo puedo quitar hasta que consigan las gallinas. Así que ahora sí, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.